Hola chicos y chicas espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy y para siempre y en el día de hoy vamos a ver cómo pasar nuestros juegos de un disco duro a otro disco duro que tengamos aquí en nuestra computadora y todo esto llegó en base a que ya me estaba llenando de almacenamiento mi disco duro así que tuve otro disco duro lo instalé y fue como de cómo pasó los juegos sin desinstalarlos y volverlo a instalar y esperar a que se descargue todo eso porque hay unos juegos que pesan mucho por decir como Fortnite pesa como 30 GB o algo así creo entonces pues esperarte a que descargue todo eso pues es un poco tedioso entonces en el día de hoy vamos a ver cómo se hace tanto en Steam como en Epic Games y me gustaría saber si alguno de ustedes sabe cómo se hace en Ballot.net que es donde está Overwatch si alguien sabe cómo se hace me gustaría que lo dejara aquí en los comentarios y lo dejamos como comentario fijado para que todos los demás sepan porque yo desconozco si se puede hacer o si se sabe hacer cómo se hace así que empezamos con Steam y bueno ya que estamos en Steam nos vemos aquí donde dice arribita Steam le damos ahí le damos en donde dice parámetros y acá simplemente le damos a dar donde dice almacenamiento y aquí en almacenamiento pues podemos ver que por si en este disco que es el principal en mi caso tengo aquí el Farlight 84 pero si nos vamos al otro disco que es donde ya pasé unos juegos tenemos aquí cuatro juegos entonces como se hace pues en este caso lo voy a volver a poner al principal porque este pesa muy poquito entonces aquí simplemente lo seleccionamos en esta parte donde están las casillas y le vamos a dar donde dice mover y aquí nos va a pedir a cuál disco queremos que se mueva y pues en otra opción pues el disco local C si tuviera otro disco duro me hubiera puesto dos opciones y simplemente lo vamos a dar en mover y ahorita ya se está haciendo todo esto y bueno pesa muy poquito así que ya se hizo y si nos vamos al disco local C aquí ya está y lo mismo si queremos volverlo a pasar nos vamos a poner que los va a poner en la unidad D que es el otro disco duro y ya lo hizo. En caso de juegos como este de Farlight o como acá tenía este que es el Injustice si se tarda un poquito yo creo como no sé a lo mejor entre los dos se tarda como 20 minutos pero creo que vale la pena porque es un método muy fácil y que está muy accesible para para Steam que es muy bueno que esté esta parte de aquí para juegos de Steam entonces parte de Steam lograda. Se me había olvidado decir que si no aparece aquí tu disco duro le vas a dar en este simbolito del más y bueno en el caso de Epic Games lo vamos a hacer con Among Us que es un juego que pesa muy poquito y que creo que puede quedar muy rápido para el video para que no sea muy tedioso entonces primero tenemos que crear una carpeta le pones el nombre que tú quieras yo le puse juego. Entonces nos vamos a hacer aquí en los tres puntitos y donde dice administrar y donde dice donde nos pone donde está el archivo donde está el juego aquí está en esta carpetita a abrir ubicación para instalar aquí la abrimos vamos a copiar todo esto le damos control c vamos a borrar esta y esto lo hacemos más chiquito nos vamos a la carpeta de juego y aquí le vamos a dar en control v y se está pegando todo esto todo esto es lo del juego ok todo esto lo que se está haciendo del juego y ahora simplemente le vamos a dar en desinstalar al juego si te está gustando el video me gustaría que pusieras un like un comentario o que si te gusta y si crees que es recomendable para uno de tus amigos o un familiar o algo así pues lo puedas compartir con demás personitas entonces y también recuerda que si sabes cómo se descarga o cómo se hace este proceso en la plataforma de Battle.net que es esta de aquí protección contra virus y amenazas bueno si sabes cómo se hace este en esta plataforma pues me encantaría saber porque la verdad desconozco cómo se hace seguro que quieres desinstalar a mongos desinstalar dejamos que se pase la desinstalación y hasta el momento todo va a ir bien ahora nos vamos a ir a nuestra biblioteca le vamos a quitar los instalados y ahora lo vamos a poner aquí en títulos para volver a descargar a mongos no parece nada así que está y le vamos a dar en instalar pero ahora lo vamos a poner al disco local de y aquí pues podemos crear otra una otra carpeta aquí ya tengo la de folga y skin for night así que le vamos a poner aquí que se instale seleccionar carpeta instalar y aquí vamos a esperar a que en donde dice descargas se espere hasta un por ciento son 315 megas en este caso pues es es mucho no bueno es muy poquito entonces puede hacer lo vamos a dar en una pausa y nos vamos a ir a la carpeta del disco local de disco local de y donde debe de decir los juegos de epic donde está a mongos y aquí está esta carpetita entonces vamos a minimizar esta abrimos la que teníamos de juego copiamos esto control c borramos para no confundirnos y nos vamos a donde está a mongos que esto ya es en el otro disco control v y listo ahí está cerramos esta y desde aquí le vamos a dar en finalizar tarea de epic games cerrar salir y salir y vamos a checar que no esté en nuestro administrador de tareas pues lo que es epic games entonces vamos aquí a ver a checar si no está abierto epic games y se supone que ya no entonces ahora que abrimos epic games nos va a poner como que la se está medio actualizando el juego entonces nos va a poner como reanudar descarga pero ya no se va a tardar tanto si no va a ser como una descarga un poquito más chiquita entonces vamos acá y donde está a mongos le vamos a dar aquí donde dice reanudar y verificando y ya simplemente de los 300 tanto de megas ahora ya son 17 porque estos son archivos que a lo mejor le faltó descargar o que pues no encontraba y listo ya vieron que al inicio cuando estábamos haciendo dejamos que se descarga un ratito y ahorita ya pum lo instaló rapidito y con eso ya estaría en la ubicación del disco local de le vamos a dar aquí administrar y disco local de y aquí encontramos a mongos y con la carpetita que dice el juego pues si quieres ya la puedes borrar ya no la necesitas le damos super mir o borrar y ahí está y bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero y les haya funcionado espero y les guste este vídeo y espero y que les sea funcionar este vídeo espero y si y sin nada más que decir pues nos vemos en la próxima